Llegó primavera y la mayoría de nosotros pensamos que es con flores, el cielo azul, los animalitos, la temperatura súper agradable pero la mayoría de las veces es un día lluvioso como este y es por eso que todo se pone verde porque llueve full los primeros días, así que como que la lluvia no nos debería parar para vernos súper bellas les quiero enseñar este outfit para un día lluvioso que es como la transición entre el invierno y la primavera juntos así que acompáñenme, este video es en colaboración así que las chicas están acá abajo lo primero que voy a hacer es tomar una ducha, así que acompáñenme, obviamente nada, esto va a salir en cámara pero usé estos champú que son a base de queratina y son muy buenos para mantener el color esto lo uso como acondicionador extra en mis puntas y este body wash de Bath & Bodywork que es súper bueno después de eso lo que hago es enrollarme mi pelo en una toalla y empezar a poner los productos que uso y lo primero y lo esencial es mi Itzater y ya se está acabando y por eso el spray ya no sirve y lo coloco desde la raíz hacia las puntas y luego lo que hago es cepillarlo y este cepillo supuestamente hace que te sequen el cabello pero realmente es un fiasco luego pongo un protector de calor porque me voy a secar el pelo pero antes pongo aroma porque quiero que huela súper rico sobre todo en los días lluviosos que se moja y empezamos a secar y así es como lo seco, no se te olvide el desodorante porque especialmente cuando llueve hay malos olores así que no se te olvide y aunque no haya sol ponte tu crema hidratante con protector solar porque uno nunca sabe también uso este rolón para que utilicen los púfines de los ojos y luego un poco de crema hidratante esta de forma todo me encanta y empecemos con el maquillaje lo primero que hago son mis cejas y en mis cejas tomo bastante tiempo en ellas perfeccionando lo primero que pongo es un primer y luego voy repasando los bordes con un crellón para cejas y luego voy difuminando ese crellón seguido de esto tomo una pomada tipo la Anastasia y voy rellenando todos los huequitos que haya y luego coloco un poco de sombra para sellar todo esto a lo último lo difumino todo y listo luego trato de perfeccionarlas o estilizarlas con un poco de corrector y eso sería todo por las cejas luego voy a colocar un primer en mis párpados estoy usando este Clean Color y lo coloco tanto en el párpado móvil superior como en el párpado interior porque voy a colocar color en las dos áreas y luego empiezo a hacer mi maquillaje voy a estar usando esta peleta de L'Oreal y voy a hacer un maquillaje todo neutral nada fuera del otro mundo y como pueden ver es súper sencillo de hacer ya lo hemos hecho antes en otros tutoriales así que no creo que tenga que darle detalles porque usted ya debe ser una experta en esto pero consiste en contraste claro y oscuro y luego coloco un eyeliner aunque este no es waterproof dura bastante y es difícil de quitar con agua así que digamos que es waterproof de resto pongo delineador y comienzo a colocar mi mascara esta mascara es de extensiones y como tengo un maquillaje súper neutral y no quiero usar pistas de postizas prefiero ponerle un poco de extensiones con este sistema de microfibras y me gusta bastante el efecto que da y se ve bastante natural en tope de esto voy a usar una mascara a prueba de agua para que resista todo lo mojado y luego voy a poner un corrector y este es uno de mis favoritos y me encanta porque ilumina y a la vez como que tapa todas las ojeras y luego voy a colocar una base que sea cubriente pero ligera a la misma vez estoy usando la de Covergirl la nueva y luego voy a contornear un poco mi nariz y a difuminarla y luego voy a sellar todo con polvo voy a hacer un pequeño contorno pero nada muy extravagante y luego voy a poner un poco de rubor por último vamos a poner un primer en los labios le voy a colocar este color rojo que es con brillito y voy a sellar el maquillaje porque necesitamos que dure todo el día colocar un poco de perfume y este es uno de mis favoritos y aquí está el Outfit y consiste esta camisa de cuadritos es de Walmart igual que la negra y así queda pues todos los accesorios los compré en Hot Topics y te recomiendo usar accesorios de color bronce o plateado envejecido para que no tengan ningún tipo de oxidación con respecto al clima y son de varias películas realmente pero me gustó la combinación y así se ve el Outfit las camisas son de Walmart y el pantalón es de Macy's que lo compré en oferta este Outfit es súper low cost podríamos decir que en total fueron como 30 dólares excluyendo las botas porque no me recuerdo el precio las compré en Inglaterra pero sí así quedaría el Outfit y el maquillaje es súper cómodo fuchis de verdad y adicional le puse este sombrero que compré en París porque siento que a veces si el pelo se me pone feo lo puedo poner en el gorrito y estas botas que son de Londres luego escogí esta cartera que es de Forever 21 y le cabe todo súper y como es de cuero imitación de cuero resiste el agua y es cruzada así que puedo tener las manos libres para el paraguas que por cierto no se te debe olvidar el paraguas así que acuérdate de meterlo en tu bolso porque va a llover estas bolsas son muy resistentes al agua lo cual me gusta son buenísimas para el agua y la nieve y aquí está el Outfit completo y estaba lloviendo en ese momento así que sí todo es a prueba de agua o a prueba de día lluvioso recuerda que los días lluviosos no puedes usar colores claros o blancos porque no se te puede transparentar si te llegas a mojar el maquillaje resistió bastante bien pero claro con la ayuda de un paraguas todo resiste espero que te haya gustado Kuchi y que hayas disfrutado este Get Ready For Me y aunque fue un poquito corto también te da como una idea de como me arreglo yo casi todos los días muchísimas gracias por ver y recuerda pasar por mis amigos están abajo bueno Kuchi muchísimas gracias por ver este video y te recuerdo que te pases por mi último video que es como bordar los accesorios está súper buenísimo el link está allá abajo un beso Mua y 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